Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esos accidentes super satisfactorios que nos encantan Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado Y como no os quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos a ver que nos espera hoy en estos super accidentes Ya le empieza a culear el coche, peligroso, peligroso Cuando ya empieza a culear el coche, se viene ¡Oh! ¡Otra vez el coche Lego! El día de hoy empezamos fuerte con el pobre coche Lego destrozándose otra vez O sea, yo ya no sé cuántos vídeos llevamos que lo estamos viendo 3 o 4 creo yo, no sé, se ha puesto de muda ¡Dios! ¡No! ¡El camión! ¿No has visto a esos coches que estaban ahí parados o qué? Dios, como los ha dejado, eh, destrozadísimo ¿Y este? ¿A dónde va el maniquí? ¿A dónde va? ¡Uy! El otro maniquí se le ha tirado encima, eh Ha triunfado Vamos a ver, vamos a ver, cae bien No, cae de morro ¡Ah! ¡Cayó bastante bien! ¡Oh, no! ¡La acaba de liar ahora! ¡La acaba de liar ahora! ¡Madre mía! ¡El coche planito! ¡Qué pena! Y mira el maniquí ahí con los brazos levantados Pobrecito ¡Qué bonito, Lauri! ¡Qué elegante! ¡Qué señorial! Vamos a ver el piñazo que se da, que también va a ser señorial, creo yo, eh ¡Oh! ¡Le va a aterrizar! ¡No! Pensaba que le iba a aterrizar encima, pero no O sea, le ha dado un golpetazo en toda la rueda de atrás Mirad todas las vueltas de campana que está dando Maravilloso Maravilloso Dios, la rueda ¡Qué bonitas llantas! Oye ¿No hay que decirle? ¡Este... Muy grosso Oxidado, donde los haya No, no, pobrecito Se ha quedado en llamas ¡Ah! Se ha prendido fuego en la playa también O sea Increíble ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se te complica un poquito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo ya no sé ni cuántas vueltas de campana ha dado Pero he visto por ahí una rueda traviesa Que se estaba marchando En plan de Adiós, me voy Y no te conozco Pero en realidad era su rueda Está feo eso, eh De verdad está feo Muy bien Número de placa 109 Este señor es un rango alto ¿Uy? ¿Esa camarita? ¡No! No Pero en serio no has visto Que te ibas a dar un piñazo Contra la entrada del túnel Dios Si el otro daba un montón De vueltas de campana Este ya no quiero saber Ni cuántas O sea, el policía Da una de vueltas de campana Que ya no sabe Ni dónde está Ah, que te vas Muy bien No quiero hacer su trabajo Dice, he visto un accidente No quiero rellenar el incidente Así que me marcho Y este con la pantallita Y sí que oye El coche es siniestro Pero la pantallita sigue funcionando Maravilloso Maravilloso Uy, uy, uy Se viene, se viene, se viene Estaba claro Estaba claro O no ha mirado Para donde tenía que mirar O el otro iba muy rápido Y le ha dado igual Dice, no voy a perder Aceleración No sé No sé Aquí Mal Mal, eh Tenías que haber mirado Si venía el coche Nieve peligrosa Uy El coche detrás ya Derrapado, eh Cule, culea Mala señal Ay Contra el quitamiedos La que se ha dado Contra el quitamiedos Todo porque le está Culeando el coche Pues nada Pues ahora llama a la grúa Que venga a recoger Los trocitos de coche Que se te han quedado por ahí Culeando va Culeando viene No Solo había una señal En toda la carretera Y te la tienes que comer Solo una Tu trabajo era esquivarla Uy, uy, uy Creo que ha quitado Todas las vallitas de madera, eh No Porque están duras O sea, literal No porque están duras Pero iba a quitar Todas las vallitas de madera Dios Madre mía Se ha quedado Para el arrastre Este coche Miradlo como está Voyado por todos lados Y el Audi petardeando Uy, uy Agente No No Que pena Con lo bonito que era Este coche O sea, este Audi Era precioso Y mirad como se ha quedado Enroscado Haciendo pull dance En el tronco Increíble La familia Alcántara De vacaciones Con la tabla de surf Se van a la playa No No Las maletas La tabla de surf Lo han perdido todo El maniquí se ha quedado tróspido ¿Por qué se ha quedado tan tróspido? Ah Estos van Soltando Peso No El motorista Pobre motorista Pobre motorista Que pena ¿No? También te digo Venía como un poco Haciendo motocross Ahí por la carretera ¿Eh? Un poco peligroso ¡Ay! Los tapacubos Los tapacubos Han salido todos a la vez Despedidos Dios ¿Ha salido despedido el maniquí? ¿O sigue dentro? Ah Ha salido despedido Ya no lo veo Hemos perdido al maniquí Por el camino Dios ¿Vosotros sabéis La de grúas Que hacen falta Para sacar todos esos coches De ahí El gruista Tiene que estar en casa ¡Ay! No Pero mira Antes de adelantar ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Mirad como se han quedado Los dos coches Se le he echado una dumardera Al motor Maravilloso ¿Eh? Vemos la matrícula Del revés Me está dando todo ¡Oh! Ha sido como A cámara lenta Todo ¡Oh! Pero a cámara lenta No 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 Árbol Estaba claro Estaba claro Que árbol En este caso No había duda Iba a ser árbol Pero vamos 100% Que bonito Ya no hay coche bonito Ya no existe coche bonito Otra vez lo vemos Del revés Me está dando Tock Cuando lo vemos Así como Modo estupisco Creo que se llama No sé Me da tock Las letras No se ven bien ¡Ay! Toma Para que vuelvas Pobrecitos Ay El maniquí Lleva bigote Creo que es la primera vez Que veo un maniquí Con bigote ¡Hala! Vueltas de campana El día de hoy Hemos tenido Algún que otro accidente Que sería maravilloso Para verlo En una recopilación De vueltas de campana Satisfactorias ¿Eh? Ah Lo que es Es No excursión No excursión El de delante Ha frenado El de atrás No Drama máximo Esta va claro ¡Uh! Esto es como Un garaje Para hacer drift ¡Qué chulo! ¡Yuyo! Se va a venir Contra la columna Contra la pared No estoy viendo venir ¿Eh? Vale Bajan al piso 2 Un ambientador De pino detrás Que alguien Lo lleva detrás Claro Vale Va a ganar el naranja Va a ganar el naranja ¡Uy! ¡No! Estaba claro Que iba a ser columna ¡Qué destrozo El coche blanco! O sea ¡Qué destrozo El coche blanco! Increíble Y el coche Verde este También Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado La verdad Que hemos tenido Accidentes increíbles Y lo que digo Algunos de los accidentes Yo creo que los podríamos Haber metido En alguna recopilación De vueltas de campana Satisfactorias Si os ha gustado Déjalo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!